Mis hermanos, de mérito, José Rueda, con mucho gusto Ay, como la lluvia serena que hasta ayer mojaba lo más profundo de tu ser Y tú eras feliz conmigo, y yo te reconfortaba con amor Y te cuidaba con aquella pasión que parecía mi cultivo Pero después se fue lejos el nubarrón, y no cayó aquella lluvia en mi jardín Tus ilusiones se fueron a morir, allá muy lejos, muy lejos Y se ha quedado mi vida en soledad, no pude sacar cosecha de ese amor Y se crecieron las penas y el dolor, que por ti casi hasta muero Y siempre, el sufrido soy yo, el que viene soy yo Siempre, el sufrido soy yo, el que viene soy yo Yo te recuerdo y te quiero mi reina como el primer día Por favor dime quien quiere las penas que hoy era en mi vida Si fuiste el agua que cumple el verano, calvo mi sequía Por hoy me dejas mi reina llevándote en esa alegría Y siempre, el sufrido soy yo, el que viene soy yo Siempre, el sufrido soy yo, el que viene soy yo Y siempre, el sufrido soy yo, el que viene soy yo, el que viene soy yo Ay, hoy me preguntan que fue de aquel amor, de aquel cultivo que nunca floreció Después de ser tan bello, fue que la lluvia serena no cayó Cuando la necesitaba se alejó, aquel bendito aguacero Y allí murió la ilusión de recoger el fruto más esperado de ese amor Porque tu fuente dejaba de correr en el caudal de mis besos Y se ha quedado mi vida en soledad, no pude sacar a cosecha de ese amor Y se crecieron las penas y el dolor que corticase hasta muero Y siempre, el sufrido soy yo, el que viene soy yo Siempre, el sufrido soy yo, el que viene soy yo Yo te recuerdo y te quiero mi reina como el primer día Por favor dime quien quiere las penas que hiera en mi vida Si fuiste el agua que nubrió el verano calvo mi sequía Por lo que hoy me dejas mi reina llevándote mis alegrías Y siempre, el sufrido soy yo, el que viene soy yo Ay, siempre, el sufrido soy yo ¡Siempre! ¡El que pieno soy yo!